El aumento de casos de la enfermedad hepática estiatóxica asociada a disfunción metabólica o Masuldi cada vez está en aumento, afectando a casi un 30% de la población mundial. Y en Sudamérica esta afectación podría ser un poco mayor, entre 40 y 45%. Y esto, además de causar un daño hepático, ya que algunos pacientes pueden terminar en una cirrosis hepática, también genera una afectación metabólica, produciendo problemas cardiovasculares, infartos, diabetes, prediabetes, hipertensión arterial, entre otras. La mortalidad asociada a la afectación hepática está en relación con la estiatohepatitis asociada a disfunción metabólica. Aquí lo que sucede es que hay una inflamación que conduce a una fibrosis hepática, que es cuando el hígado va adoptando una consistencia más dura, y que esto es un factor de riesgo para la cirrosis hepática y para el hepatocarcinoma o cáncer de hígado. Resmetirón es un fármaco selectivo del receptor de hormona tiroidea beta. Y es creado específicamente para el hígado. En condiciones normales en el hígado, la T4 se convierte en T3 gracias a la de yodasa 1. Y esta, a su vez, se va a unir al receptor de hormona tiroidea beta, iniciando así una serie de eventos que regulan la oxidación de ácidos grasos en la mitocondria. Sin embargo, en pacientes que tienen una estiatohepatitis asociada a disfunción metabólica o MASH y fibrosis hepática, se ve que hay una disminución de la conversión de T4 a T3 libre, y lo que hay es un aumento de la conversión de T4 a T3 inversamente inactiva. Y esto conlleva en una acumulación de especies lipotóxicas que afectan el hígado. Resmetirón actúa sobre los receptores de hormona tiroidea beta, reduciendo los niveles de lípidos hepáticos y con esto disminuye la inflamación y también la fibrosis. Además, aumenta la actividad de la de yodasa 1, generando de esa forma un aumento de la T3 libre. Los resultados del ensayo clínico fase 3 Maestro Nash, donde participaron 966 personas con obesidad y MASH diagnosticada por biopsia, demostraron que el uso de resmetirón a una dosis de 80 mg y de 100 mg, fueron superiores al placebo, en la resolución del MASH y en la mejoría de la fibrosis hepática en por lo menos una etapa a la semana 52 de tratamiento. La mayoría de los pacientes con sobrepeso tuvieron una respuesta subóptima, por lo cual se decidió dar resmetirón de 100 mg en pacientes que pesaban más de 100 kg y 80 mg si pesaban menos de 100 kg. Dentro del resultado se vio que usar resmetirón de 80 mg generó una resolución del MASH en un 25.9%, resmetirón de 100 mg en un 29.9% versus el uso del placebo que solo tuvo una resolución de un 9.7%. Otro resultado fue la mejoría de la fibrosis hepática en al menos una etapa sin empeoramiento del MASH y esto se vio con el uso de resmetirón 80 mg en un 24.2%, resmetirón de 100 mg en un 25.9% versus el placebo donde solo se logró un 14.2%. Los eventos adversos más comunes que afectaron al menos al 5% de los pacientes que utilizaron principalmente resmetirón que placebo fueron gastrointestinales, principalmente diarrea y náuseas y además por ahí algunos pacientes también presentaron vómitos, dolor abdominal y estreñimiento. Estos efectos adversos se vieron más en pacientes que tuvieron uso de resmetirón de 100 mg y la diarrea se presentó más o menos en las primeras 12 semanas con una duración en promedio de 2 semanas y la mayoría de estas diarreas fueron leves o moderadas, no hubieron casos de diarreas graves. Usar resmetirón con fibratos o estatinas puede generar algunas interacciones que se deben tener en cuenta por lo cual se sugiere disminuir la dosis de resmetirón. Por otro lado, se desconoce si este fármaco es seguro en menores de 18 años, por lo cual no se debería utilizar. La indicación actual de resmetirón es en pacientes que tengan una esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica y una fibrosis hepática grado 2 y grado 3. No está indicado este fármaco para pacientes que tengan cirrosis hepática compensada o cirrosis hepática descompensada. Resmetirón representa una nueva esperanza para muchos pacientes que tienen esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica más fibrosis hepática grado 2 o grado 3. Entonces, el único inconveniente que puede haber ahora es el precio. Pero, en resumen, un paciente puede tener hígado graso y no tener afectación hepática. No hay inflamación. Estos pacientes no necesitan ningún tratamiento con pastillas y solo dieta y ejercicio. En cambio, el paciente que tiene hígado graso pero que esta grasa ha comenzado a inflamar su hígado a tal punto que ha logrado una esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica más un daño hepático, si el hígado se está volviendo duro, de grado 2 y grado 3, además del ejercicio y la dieta, estos pacientes se van a beneficiar del uso de resmetirón. Si quieres conocer más sobre enfermedades del hígado y del sistema digestivo, no olvides unirte a mi canal y dejar tus dudas en los comentarios.